Los reyes de España despidieron a la infanta Sofía, que va tras los pasos de su hermana, de la princesa, en lo que tiene que ver con los estudios. Se va al Reino Unido, así la despedían en el día de hoy. Va a ir a estudiar al UWC Atlantic College de Gales, en el Reino Unido, donde va a comenzar el primero de los dos cursos de bachillerato que va a estudiar en este centro educativo privado, al igual que lo hizo su hermana, la princesa Leonor. La Casa del Rey ha difundido estas imágenes, en las que se ve a don Felipe y doña Leticia, junto a su hija menor, a las puertas de su residencia de la Zarzuela, momentos antes de que la infanta, de 16 años, emprende el viaje con el que comenzará una nueva etapa educativa, siguiendo así los pasos de la princesa de Asturias.